Cuatro militares fueron asesinados en Norte de Santander. La noticia la confirmó el comandante del Ejército Nacional, General Eduardo Zapateiro, quien aseguró en las últimas horas que un cabo segundo y tres soldados fueron asesinados mientras adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos. Por eso es necesario llamar las cosas por su nombre. Por eso tenemos que reconocer que a más coca, menos paz. Porque detrás de los cultivos están presentes estas estructuras criminales. Las que están masacrando jóvenes en muchos lugares del territorio, las que están asesinando líderes sociales, las que están atacando también a quienes han hecho una apuesta por la legalidad saliendo de la criminalidad en un proceso generoso de nación, pero no menos exigente en el campo de nunca volver a la actividad criminal. Esa estructura del narcotráfico es la que está intimidando gobernantes, es la que está buscando que los líderes genuinos que invitan a la comunidad a no dejarse tentar por el dinero fácil sean acalladas. Y tenemos que reconocerlo, no para tapar el sol con las manos, sino para enfrentarlos con toda la contundencia institucional, en una visión integral como la que ha planteado nuestro gobierno. Porque tenemos que reconocer que en los últimos tres o cuatro años, y particularmente en el periodo 2015-2018, el país pasó de cerca de 60 mil hectáreas a más de 200 mil. 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 Gracias por ver el video.